Saludos, ¿qué tal? Y bienvenidos al Lualetín Semanal de DPS Televisión, una semana más con todos ustedes. Lo comentábamos hace un par de semanas, las obras de la Avenida Tabara de Punta Llana han llegado a su recta final. Lo ha hecho con su apertura y puesta en funcionamiento del nuevo alumbrado público. Durante los próximos días llegaríamos a una segunda fase para su conclusión definitiva, y no es otra que algunos pequeños remates de albañilería, así como la siembra de 10 ejemplares de acacia, unas arboledas que ocuparán ambos lados de la vía, además de abarcar a lo largo de este año 2024 la calle Procesiones. Después de 11 años vuelve a procesionar la imagen de San Gonzalo de Amarante en el barrio de la Galga de Punta Llana. Los temporales de invierno de cada mes de enero obligaban siempre a desistir de la celebración de esta fiesta, la cual se recuperó en 2008 y unos años más tarde se volvería a repetir pero ya en 2013. A finales de los años 50 comenzó a festejarse este santo cuya procedencia y llegada a la parroquia de San Bartolomé es incierta, pero al cual siempre se han encomendado los fieles por problemas relacionados con el habla, especialmente los más pequeños. Su festividad recae en el 10 de enero. El Castillo de Santa Catalina alcanza ya las casi 8.700 visitas desde que el pasado 11 de diciembre abriese de nuevo sus puertas al público. En tan solo un mes este inmueble con categoría de Monumento Artístico de Santa Cruz de la Palma ha recibido de forma gratuita a miles de turistas y visitantes, después de que durante varios meses se acometieran diferentes actuaciones para mejorar la accesibilidad tanto en el puente de acceso como en el interior del recinto. El Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma recibió esta semana al Director General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Clavijo, acompañado por el Consejero de Cultura del Cabildo de la Palma, Pablo Coviella. Se trata de un encuentro que puso sobre la mesa la importancia del rico acervo cultural de la capital palmera en diferentes disciplinas, así como su singular patrimonio histórico y artístico como motor socioeconómico y establecer futuras líneas de trabajo con el Gobierno de Canarias para su difusión y protección. Les hablamos ahora del Parque Móvil de la Isla de la Palma. Para que ustedes se hagan una idea, es el número de vehículos que se encuentran matriculados en este territorio. Según un informe elaborado por la Fundación Canaria para la Reserva de la Biosfera de la Palma, el Parque Móvil supera la friolera cifra de 78.600, cuya antigüedad pasa a casi 15 años en su gran mayoría. Los vehículos que se llevan el gato al agua son los turismos y los camiones y furgones, pero en el otro lado de la balanza nos encontramos con una importante carencia de transporte público, con solamente unas 201 guaguas en circulación, puesto que los vehículos privados en total ascienden a cerca de 78.500. Los vecinos de Puerto Naos en la Isla de la Palma, en el municipio de los Llanos de Aridane, han comenzado con un motivo de esperanza este 2024. Ya por fin la playa de Puerto Naos ha abierto sus puertas al público, eso sí, con una identificación de QR. Después de casi dos años y medio tras la erupción del volcán de la Palma en 2021, de forma paulatina han ido regresando los vecinos y vecinas a sus casas. En Tijarafe comenzará el próximo 29 de enero el programa formativo Educar en Familia en la Casa de la Décima. En Tijarafe estará dirigido para toda la familia y abordará temas como, por ejemplo, las conversaciones que hay que tener de forma adecuada para que los hijos e hijas escuchen, el buen uso de las nuevas tecnologías o el manejo de la ansiedad. Incluye también un servicio de ludoteca para los más peques. La segunda edición del programa de formación y empleo al natural ya se encuentra en marcha en el municipio de Tijarafe. Se formarán en este proyecto 15 personas con una subvención que otorga el Servicio Canary de Empleo. Su objetivo principal es el de mejorar la ampliabilidad de las personas desempleadas del municipio, mediante su cualificación como peones forestales, a través del Certificado de Profesionalidad de Actividades Auxiliares en Conservación y Mejora de Montes. Los trabajos a desarrollar suponen la intervención en zonas de monte público, redes senderos, barrancos o pistas, para preservar el medio natural de Tijarafe. Para su desarrollo se contará además con un equipo conformado por una coordinadora, una directora y un auxiliar administrativo. El Ayuntamiento de Barlovento convocó hace un par de semanas el concurso del cartel anunciador para su carnaval, la Sardinísima 2024, que este año irá acompañada con la fantasía de las golosinas y tendrá lugar el próximo 2 de marzo. El plazo para la presentación de bocetos finalizará el 5 de febrero, siendo el día 31 este mismo miércoles, para aquellos que se envíen por correo ordinario. Entre los requisitos fundamentales de las bases, los participantes del concurso tendrán prohibido el uso de inteligencia artificial en sus diseños. Hasta el próximo 20 de febrero se podrá solicitar la ayuda económica para la rehabilitación de viviendas de titularidad privada, dentro del programa para combatir la despoblación en el medio rural. Contemplado en el Plan Canario de Vivienda de Canarias entre 2020 y 2025, siendo la convocatoria 2023 con una partida de unos 196.000 euros. Se concederá a los beneficiarios una subvención del 50% del coste de cada actuación individual y cada vivienda tendrá un importe de 10.000 euros como máximo. En caso de colectivos vulnerables, el porcentaje asciende al 85% y nunca superando esta cantidad. De manera positiva, se valora esta nueva convocatoria por parte del Ayuntamiento de Punta Llana y como balance, recuerdan que en la anterior convocatoria se beneficiaron 36 familias del municipio. La finalidad de estas ayudas es asegurar la rehabilitación de viviendas en el entorno rural para las condiciones mínimas actuales de habitabilidad, ahorro de consumo energético, elementos estructurales y obras necesarias para su adecuado mantenimiento. Las bases y condiciones para solicitarlas se encuentran en la web puntayana.es. No queda nada ya para que arranquen los actos principales de las fiestas del almendro en flor del municipio de Punta Gorda, tales como el Festival Internacional de Berseadores, la ruta Caminando entre Almendreros y el concurso de Cascada de Almendras y los populares bailes con parrandas y las verbenas son algunos de los actos que ya están a punto de que arranquen. El municipio de San Andrés y Sauces toma el testigo este año de ser el encargado de representar a la Isla de la Palma en su edición número 47 de las fiestas del almendro, declaradas Bien de Interés Turístico de Canarias. Una de las cosas importantes de esta fiesta es que cada año se dedica a un municipio y, como ya decimos, será San Andrés y Sauces el elegido este año. El Ayuntamiento de los Llanos de Aridane abre el plazo hasta el próximo 22 de febrero la convocatoria de propuestas ciudadanas para elegir quién será la próxima mujer destacada de este municipio. Además de destacar a esta persona, nos encontramos con tres modalidades más, que serán tres distinciones honoríficas diferentes. Mejor proyecto educativo, mejor entidad social y mejor empresa, siempre ligadas a la promoción de la igualdad. La candidatura debe ir acompañada de una exposición o memoria justificativa de los méritos y razones que han motivado la propuesta. También se deberá incluir la memoria del proyecto o actividad desarrollada por la entidad candidata. Esta deberá contener todo aquello que quien realiza la solicitud considera necesario para su mejor valoración. La gala de los premios Mujer Destacada tendrá lugar el próximo 15 de marzo y recordemos que el plazo para presentar propuestas será hasta el próximo 22 de febrero. Así terminamos este boletín. No sin antes recordarles que tienen a su disposición un nuevo canal de VPS Televisión dentro de WhatsApp, donde también informaremos de todas las novedades de esta casa, como el resto de plataformas, así como contarles toda la actualidad de la Isla de la Palma. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.